El programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University Tu universidad americana en línea y en español Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí Este fin de semana es una fecha muy importante para los peruanos En esta nación se celebran elecciones presidenciales La comunidad que reside en el sur de Florida Está muy atenta y se ha movilizado Están muy organizados incluso Ya ellos celebran este acto de votación Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde El centro de votación correspondiente al condado de Miami-Dade Será el estadio de béisbol de los Madlings Para hablar un poco en base a los preparativos Que está realizando esta comunidad acá en el sur de Florida Tenemos un par de invitados muy importantes, Yasol Así es, de diversos puntos a nivel de partidos Pero que todos están buscando y apostando por la democracia del Perú De que quienes están acá como residentes puedan ir a votar Y escojan por supuesto la mejor opción Nos acompaña a mi lado está Samuel Carrasco, el dirigente de Alianza Popular Acá en Miami Y Gabriela Altamirano, quien es coordinadora general de la defensa del voto Del partido Peruanos por el Cambio Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos el día de hoy Yo creo que a nivel general Este domingo obviamente yo creo que cualquier elección seria Que esté dentro del ámbito democrático es un tema de celebración Y que los peruanos tengan la oportunidad de escoger a sus dirigentes En este caso al próximo presidente o presidenta de la república en primera vuelta Y también los representantes al Congreso Da mucho de qué hablar Hablemos un poco de cómo está la situación actualmente en Perú Empecemos por las damas Bienvenida Bueno antes que nada muchas gracias por la invitación Y sí, definitivamente en Perú la situación está bastante caliente Por todos estos partidos Y aquí en Miami estamos tratando de hacer lo mejor posible Para que toda la comunidad peruana se acerque a votar Y definitivamente cumpla con ese deber, con ese derecho Y podamos de esa manera tener a un presidente En el que nos pueda llevar a donde nosotros necesitamos Porque realmente nuestro país necesita un cambio Y necesita un líder Señor Samuel Precisamente conversando hoy con algunos de los representantes De la comunidad peruana Llegamos a la conclusión de que todos quieren un cambio De que todos quieren también rescatar quizás la confianza De capitales internacionales Que para invertir en Perú Quizás retomar un camino bastante prometedor Para un futuro a mediano y a largo plazo ¿Cuál es el cambio necesario que usted considera? O en todo caso ¿Quién debería ser el candidato que tome las riendas Para el próximo periodo presidencial? Creo que la experiencia de gobierno que tiene La Alianza Popular Específicamente el presidente García Alan García Sería la mejor opción En el último gobierno en que estuvo Alan García En el 2006-2011 Fue la baja de la economía a nivel mundial Sin embargo En el Perú seguimos creciendo Seguimos subiendo Precisamente por las políticas económicas, sociales Laborales Y todo lo que se explicaba en ese momento Era precisamente en bienestar del pueblo Crecimos hasta un 8% Al final del periodo de Alan García Sin embargo actualmente Hubo un decrecimiento del crecimiento Ya no se crece a razón de 6, 7, 8% Se crece a razón de 1, 2%, 3% a lo más Por políticas mal aplicadas Simplemente por el hecho de no tener un plan de gobierno sólido Un plan de gobierno concreto Donde se haga justicia a la sociedad Ahora, hay un tema de desconexión con la gente No está llegando el mensaje Hago una pregunta Porque según algunos sondeos No han posicionado al señor García Dentro del primero o segundo lugar De hecho hay diferentes encuestas Pero no lo dan Dentro de los primeros lugares ¿Qué pasa allí? Sabemos que las encuestas Es una fotografía del momento Sin embargo nos gustaría escuchar Su punto de vista en función Debería ser una fotografía del momento Definitivamente Pero las encuestas en mi país Lamentablemente tienen otros intereses Yo te pago para que me digas lo que yo quiero Lamentablemente Lo que no se ha explicado O no se ha sabido explicar Es que el partido APRISTA Que es un partido más fuerte Dentro de la Alianza Popular Solamente en militantes Solamente en militantes Tiene un 6.7 del electorado peruano ¿Cómo es posible que le den 3 puntos? 4 puntos Si usted suma los 2 puntos que tiene el partido PPC Ya son 8 puntos Si suma un punto que tiene el partido Vamos Perú Que es otro partido de la Alianza Popular Son 9 Y si suma los de Defensa Loretana Que es otro partido de la Alianza Popular también Que es un punto por decirle Ahí tiene 10 ¿Cómo es posible? Solamente militantes Estamos hablando de solo militantes O sea, no estamos hablando Del voto del amigo Del vecino Y de la familia Digamos Sí, con su permiso interrumpo Quiero conversar también con Gabriel En relación a su apoyo a PPK A Pedro Pablo Kuchensky En este caso La opción que él enfrenta La opción que quizás él puede Quizás repeler Es una fuerza que se ha visto bastante sustentada por el apoyo popular Y es el de la señora Fujimori Entonces, ¿cuál es el futuro que existe una vez que totalicemos los votos este domingo? ¿Va a haber ya una segunda vuelta con cuál de los contendores? Ya a la señora Fujimori la dan como por una de las contendores ¿Y quién va a ser el otro? Bueno, definitivamente Pedro Pablo Kuchensky Y respeto la posición y la opinión de cada persona Sí Pero yo estoy completamente segura Que la clave del éxito la tiene PPK Porque la clave del éxito está compuesta por dos componentes Que es un plan de gobierno Y ese plan de gobierno tiene que ser exhausto Tiene que ser determinante Estamos hablando de 280 páginas que ha sido elaborado este plan de gobierno Y el segundo componente que es el éxito que hablo es el líder ¿De qué te sirve tener un buen plan de gobierno si no tienes a alguien que lo va a llevar a cabo? Y este es Pedro Pablo Kuchensky definitivamente Pedro Pablo es no solamente peruano de nacimiento Es peruano de corazón Sí, ha habido también el tema de la nacionalidad Que ya tuvo que renunciar Claro Sí, bueno, la nacionalidad Correcto Y ya eso quizás para muchos es un tema pasado Otros todavía lo manejan allí como parte del día a día América Latina está pasando por situaciones bien particulares Y obviamente Perú no escapa de ellas ¿Hacia dónde ven ustedes el Perú luego de estas elecciones? Y hacia dónde se puede perfilar el Perú que quieren Y el Perú que pudiera definirse en esta primera vuelta ya para ir cerrando Eso dependiendo definitivamente de quién salga como candidato en la segunda vuelta Porque definitivamente yo considero que el segundo candidato después de Fujimori Pues Fujimori fija en la primera vuelta El segundo candidato es el que va a determinar, digamos, el camino que va a llevar al Perú Esperemos que no sea Pedro Pablo, esperemos que no sea Barrenechea Esperemos que no sea Verónica y que sea Alan García Para seguir con el crecimiento que hubo anteriormente Así es, sea Gabriela Yo no espero Va a ser Pedro Pablo Kuchensky definitivamente No es solamente por las encuestas Estaban hablando de que es una fotografía, es correcto Pero definitivamente es quien está mucho más preparado Es la persona que nos va a llevar a donde nosotros queremos A donde nosotros necesitamos Es un líder y nos va a llevar Yo me quiero sentir orgullosa de... Repite la hora de las elecciones De 8 de la mañana a 4 de la tarde en el estadio de los Marlins Allí van a tener todos los signs, todos los anuncios El lugar donde van a estar, el lugar donde van a estacionar Y tiene que ser algo muy rápido Cuenten con esa posibilidad de ejercer su derecho al voto Ejerzan esta probabilidad de mantener vigente la libertad Así es, muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a estar atentos a hacerle seguimiento A esta elección que promete Hay de todo, de hecho, dentro de lo que es el mundo político 10 candidatos No, no, solamente es la presidencia El parlamento, hay de todo Nosotros tenemos que hacer pausa Ya venimos con más de Dígalo aquí Eso fue lo que más te gustó